¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Existence, yo soy Miguel y os traigo la información de Apex Legends Reciente, recién sacadita del horno que acaba de salir en su página web y es nada más y nada menos que el pase de batalla Que tanta gente estaba esperando para este grandioso juego Bueno, antes de nada mencionar que la verdad es que me he estado mirando así la información, ahora la veremos todos juntos Y es muy, muy, muy similar a la de Fortnite, ¿vale? Es muy similar al pase de batalla de Fortnite Que bueno, seguro que muchos lo conocéis y ya sabéis que pues también tenemos vídeos en el canal de Fortnite Por parte de, pues ya sabéis, de Existence, de Club, así que siempre podéis ir a echarle un ojo En el caso, vamos a hablar de que incluye este pase de batalla la temporada número 1 que va a dar comienzo dentro de nada, ¿vale? Así que vamos allá, dice, lanzate la arena, sube de nivel, desbloquea, recompensas únicas Tenemos dos pases de batalla, como también tenemos en Fortnite, el de 950 monedas y el de 2.800 El de 950 es un pase de batalla que dice, desata a la bestia que llevas dentro y destaca con el pase de batalla de temporada 1 Juega más para subir de nivel y desbloquear recompensas exclusivas, cómpralo por 950 monedas de Apex Y luego tenemos el otro pack que es lo mismo, lo único que desbloqueas 25 niveles de la temporada 1 al instante O sea que es que es completamente igual o muy 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 parecido a lo que viene a ser Fortnite Y la verdad es que, bueno, pues es un sistema que se ve que funciona, así que lo han decidido traer para acá ¿Cómo funciona el pase de batalla? Cuanto más juegas, más recompensas consigues Acte con el pase de batalla de frontera salvaje y lánzate a la arena Donde cada nivel que avances subirá tu nivel de pase de batalla y desbloquearás recompensas exclusivas Es decir, que cuanto más juguéis, más skins, más aspectos para personajes y más burlas y poses de victoria podéis conseguir Estos son los aspectos, los aspectos, perdonad, que os desbloquean al instante según compráis el Season Pass Tenemos uno para Wired, otro para Midage y bueno, también tenemos para Lifeline Aquí la tenéis, que la verdad es que a mí personalmente el que más me gusta es el de Lifeline, queda súper chulo Además le pega así mucho como de médico de batalla Pero sí que es verdad que los otros dos también están muy, muy guays Y estos os los harán al instante para que podáis presumir con vuestros colegas ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Recompensas de pase de batalla Gana más de 100 objetos únicos durante la temporada Conservarás todo lo que se haya conseguido cuando ésta concluya Es decir, que cuando termine la Season de la temporada 1, vaya, comenzará la segunda temporada Pero no te van a quitar nada de lo que tienes Así que como veis, también nos darán un aspecto de leyenda de frontera salvaje 5 packs de Apex, 18 registros de estadísticas de frontera salvaje A ver si ahora esto cambia, ¿vale? Que va cambiando él solo Pero ahora nos da más información de cositas que nos dan Y por supuesto chicos, no lo hemos mencionado Pero es más que obvio que si os suscribís no os vais a perder ningún tipo de noticia De lo que viene a ser Apex y bueno, y de muchos más juegos que subimos Porque ya sabéis que solemos ser los primeros en subir este tipo de información O por lo menos lo intentamos a tope Así que toda la info que necesitéis de Apex la vais a encontrar aquí Así que machacad ese botón de suscribirse y esa campanita, ¿vale? Aquí también nos dan más información A punto para el desafío Para conseguir el pase de batalla Inicia Apex, navega hasta la pestaña de pase de batalla de la tienda Acte con él por 950 o por 2800 como hemos dicho Y lánzate a la frontera salvaje Desbloquearás nuevas recompensas cada vez que subas de nivel Es decir, que si queréis comprar el pase de batalla Lo tendréis que hacer desde el propio juego Por supuesto estará disponible para PC, Xbox y Playstation Ahora, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Pues vamos a verlas, vamos a ver cuáles son pues las dudas más comunes Dice, ¿cómo compro el pase de batalla? Bueno, lo acabamos de explicar Así que se hace desde la pestaña del juego, ¿vale? Y allí pues se compra Obviamente hay que comprarlo con monedas Apex Así que antes tendréis que canjear para tener esas moneditas También dice, ¿qué pasa si compro mi pase de batalla durante la temporada? Pues esto es una duda ya un poco más seria Y dice así Recibirás todas las recompensas correspondientes hasta tu nivel de pase de batalla Que se corresponde a tu nivel actual esa temporada Es decir, que si sois nivel 50 Y vosotros compráis el pase de batalla Pues os darán todas las recompensas hasta el nivel 50 Es decir, que si sois nivel 50 Este paquetito de aquí, de 2800 No os compensa porque ya tenéis pues los 25 primeros niveles Así que sería una tontería Esto solo compensa si sois nivel 0 o muy bajo Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Si por ejemplo tenías el nivel 20 Vale, es lo que acabo de explicar Vale, si compras el lote de pase de batalla Recibirás la recompensa de 25 niveles más Ah, pues sí Sí que sirve porque os darán 25 niveles más Me callo, ¿vale? Nos acaban aquí de explicar Que si eres nivel 50 Pues te volverías automáticamente un nivel 75 Y bueno, dice que además de los niveles que yo hubieras conseguido Por ejemplo, si tenías nivel 20 esta temporada Cuando compres el lote, recibirás las recompensas hasta nivel 45 O sea, que si sois el último nivel Ahí sí que sí No lo compréis ¿Vale? Y además, pues los tres aspectos que hemos visto antes Ahora, ¿puedo seguir subiendo de nivel Mi pase de batalla de temporada 1 Una vez terminada la temporada? No, solo podrás ganar las recompensas Disponibles para el pase de temporada 1 ¿Vale? Mientras esta dure Una vez concluida Ya no podrás seguir ganando nuevo contenido de frontera salvaje Es decir, que hay un límite Hay un nivel top, por así decirlo Al cual podéis llegar Y una vez que lleguéis Pues ya no podréis desbloquear nada más Ahora, ¿conservas las recompensas cuando termine la temporada? Sí ¿Vale? Una vez que acabe la temporada Seguiréis teniendo todos los objetos Ahora, ¿qué ocurre si no compro el pase de batalla? ¿Seguiré ganando recompensas gratis? Sí Aunque no compres el pase de batalla Podrás seguir ganando todos los objetos gratis ¿Vale? Que son el aspecto de leyenda de frontera salvaje 5 packs Apex Y 18 registros Ahora, eso sí Las skins especiales y todo lo extra Que te da el pase de batalla Obviamente no Esto ya os digo Muy similar al Fortnite A quien no tiene el pase Que gana algunos objetos gratuitos Y los que tienen el pase Que ganan un montón de cosas Ahora, si compro el pase de batalla ¿Podré conseguir además la recompensa gratis? Sí Todo el mundo puede conseguir La recompensa gratis Así que esta es toda la info Rápida Concisa Precisa Espero que no os quede ninguna duda Si es así Pues dejarla en los comentarios Y espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Resumen Y nos vemos Por supuesto Chicos En otro vídeo de Existence Chao, chao ¿Qué pasa Alien? Recordad Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para ver más contenido Y seguro que no os habéis dado cuenta De que en la descripción De nuestros vídeos Tenéis el enlace De nuestro Discord Que os dará Acceso a la comunidad Gamer Existence Donde nunca Jugarás solo Aiden Gracias Jugarás只有